Ayer, por ejemplo, se vota en la ONU y vuelve lo mismo, 185 votos para que se quite el bloqueo y dos en contra y ejercen derecho de veto, 185 contra dos y va a seguir el bloqueo. Porque estos dos, creo que uno tiene derecho de veto, que es Estados Unidos, pero es una vergüenza, ¿dónde está la grandeza?, ¿dónde está la política de altos vuelos? No, eso es muy tradicional, retrógrada. ¿Cómo en estos tiempos vamos a estar apostando a retrogradar? Si son tiempos de cambio. De todas maneras fue muy bueno porque son 185 países, dos en contra y dos abstenciones, dos abstenciones, una a Brasil y Ucrania. Con todo respeto, ¿qué tiene que meterse? Sí, o sea, es de veras. Poca sensibilidad política. Muy bien.